hola mi gente bienvenidos al pelotón de cari su sazón ante todo bienvenido a todos los nuevos suscriptores y como siempre dándole las gracias a todos los que me siguen desde el primer día en la vida real hoy no iba a hacer nada porque la verdad es que hoy día va a descansar y bueno hice algunas cosas que tenía pendientes y como terminé temprano al final volví a caer en lo mismo tengo ganas de comerme una cremita y de hecho se las voy a mostrar a ustedes porque varios me lo han pedido de la forma que yo las hago y bueno pues como voy a aprovechar y las voy a hacer para mí bueno para mí para quien no es para mí porque es mucha claro la voy a hacer para que ustedes vean como yo la hago una crema de arroz a mi manera como a mí me gusta hacer ok vamos a usar miren una taza y media de arroz o como decíamos en cubo una latina y media de arroz lo voy a ablandar en la olla de presión ustedes si no quieren lo ablandan en otra candela en abundante agua yo como me gusta ablandar en la olla de presión igual que cuando hago el arroz con leche me es más rápido de hecho vamos a usar una lata de crema de leche de hecho no sé si se la agregue todo pero bueno ya les diré si no se la agrego todo esta tiene 225 mililitros quizás se la eche todo esta es la crema de leche que yo uso cuando voy a hacer algún dulce les digo usted de crema de leche alguna crema es esta la que es la compra en polvo lingua en sedano en cualquier ensupe vamos a usar que eso voy a usar este de dos colores porque es el que tengo igual podemos usar que ustedes tengan vamos a usar media cucharadita de orégano de 5 a 6 dientes de ajo hojitas del 2 o 3 hojitas de laurel una pizca de pimienta que a mí me gusta si ustedes les gusta se las echan si no no es cuestión de gusto pero bueno para mí una crema sin pimienta deja de ser crema y una cebolla blanca tampoco importa el color de la cebolla pero bueno yo voy a usar cebolla blanca en este caso y un poquito de aceite de oliva igual también pueden usar cualquier aceite y obviamente sal entonces mi gente lo primero que vamos a hacer es lavar el arroz y ponerlo hervir con suficiente agua para después poder pasarlo por la batidora entonces yo lo voy a poner cuando la olla empiece a apitar como decimos nosotros cinco minutos ya voy a poner la ojita por la mitad para que me quede suficiente agua lo voy a poner hervir con sal y entonces ya cuando esté blando entonces ya les mostraré el otro paso que vamos a seguir ven como pueden ver miren voy a poner la olla por la mitad de agua así que le voy a echar sal y entonces para el fuego entonces mi gente ya está puesta la hoja vamos a secar ya está puesta ahí el arroz si tenemos que hacerlo con la candela bajita porque si no se nos empieza a botar por acá trigo ok entonces siempre es recomendable cuando pongan a ablandar arroz lo mismo para arroz con leche que para hacer la crema es aconsejable que lo pongan con la candela medica también les quería decir que esta crema es muy rica y muy saludable hasta para los niños pero obvio yo se lo daba a mis hijos como chiquitos pero obvio sin sazones la crema de arroz con la crema de leche y eso pero sin sazones pero muy buena que es para los muchachos la crema de arroz entonces mi gente en lo que tenemos en lo que estamos por allá andando al arroz vamos a ir adelantando y haciendo el sofrito que le vamos a agregar a la crema de arroz vamos a echar la cebolla y vamos a echarle helado vamos a hacer un pequeño sofrito ahí sin abundancia de grasa los otros ingredientes se los echamos miren se me olvidó disculpen que la soja de la obrera la tenemos que echar cuando estamos abandando al arroz así que le está pelado y se las vamos a echar porque para que coja el sabor me entiendes ya está el coger presión entonces por aquí le estamos haciendo el sofrito porque ya si lo vamos adelantando entonces mi gente en un ratito nos vemos miren ven el otro día alguien me decía que que se ponía a agrandar el arroz en la olla para hacer el arroz con leche y que se le botaba cuando ustedes lo ponen al principio con la candela bajita él se bota un poquito ven pero miren al final va haciendo esta caspita ven y nada ya después no se bota más ven si ustedes lo vean ahí con la candela bajita no tienen ningún problema no tienen ningún problema que ya él después ya él no se bota se embarra un poquito ven y después primero que se bota pero ya después olvídense que ya después todo pasa y ya después no se bota más ahí dejamos el arroz de 5 o 6 minutos para que se nos hablan de vino y aquí tenemos el sofrito que le vamos a echar el poquito de olor porque el poquito de pimienta es después al final aquí nada más le vamos a echar el olor ahora voy a bajar el arroz que ya pasó el tiempo porque yo voy a pagar el fogón de sofrir voy a apagarle la olla al arroz y esperar a que bote la presión que se enfríe un poco para poderlo pasar por la batidora ok mi gente vamos a apagar el arroz vamos a apagar aquí entonces si todavía está algo caliente vamos a echar una batidora para terminar el proceso que le vamos a hacer a la crema le sacamos las hojitas de laurel porque obviamente no se las vamos a moler entonces ahora le echamos la la crema de leche le agregamos la lata de crema de leche le agregamos el sofrito que hicimos déjame coger una cuchara le agregamos la cebolla le agregamos el sofrito que hicimos con el ajo, la cebolla y el oreno y entonces a moler as esas cosas negras que se ven es el oedano vamos a ver espectacular le tuve que echar para que quedara mi gusto un poquito de agua caliente porque el arroz se me secó mucho entonces le he hecho un poquito de agua caliente yo creo que por ahí se fue con un pedacito de la urena pero bueno suerte que todo esto se mueve para mi gusto me gustaba un poquito más suerte ven, ahora si ahora si entonces vamos a servirle ahora si es ahora y no como tu decías vamos a servirle entonces ahora si caridad y no cuando tu decías miren que rico como les digo esto para los niños es fenomenal pero obviamente sin sazón para los niños con sazón nada que ver nada que ver ven como pueden ver ya está listo ahora le vamos a agregar un poquito de queso porque eso sí me encanta con queso me encanta echarle queso ese queso así me pego y ya tenemos lista nuestra crema y arroz a mi manera espero que les guste a ustedes también y bueno pues si les gusta me lo dejan saber ok yo estoy segura que les va a gustar un poquito de pimienta me encanta hacer nada mi gente ya está lista nuestra crema espectacular riquísima y bueno si les gustó me dejan saber a mi la verdad me riva tuve que echarle un poquito más de sal de la que la había echado en el arroz tuve que echarle un poquito más de sal porque estaba un poquito desabrido pero ven este queso derritiendo así a mi me mata me encanta y espero que ustedes también está muy rica señores ya ustedes me harán dicho y como les digo para los niños es muy buena pero con la crema de leche y todo eso y el queso también puede ser igual pero sin sazón para los niños ni ajo ni cebolla ni mucho menos grasa ni nada de eso pero así les va a quedar espectacular para comer la gente grande riquísima mi gente espero que les guste ya me dejarán dicho que les pareció la crema de arroz hecha a mi manera yo sé que les va a gustar y nada mi gente vamos a ver en el resto de la semana lo que puedo poner quizás eh les ponga ahorita algo de tachic ando por allá por la finca de casa de los amigos y quizás le ponga algo por allá vamos a ver ya esto se acabó aquí y ya espero que estén satisfechos y que les haya gustado ok mi gente recuerden compartir los videos se los voy a agradecer en el alma si comparten los videos si se lo dicen a sus amigos ustedes saben que con eso me ayudan muchísimo y bueno nada no pienso que para mi cumpleaños lleguemos a los 100 mil porque la verdad que todavía nos faltan muchísimo pero bueno no importa de aquí a mi cumpleaños o seremos mucho más y si no es para este cumpleaños es para el otro y si no para el otro pero para algún cumpleaños vamos a celebrar los 100 mil suscriptores hay más tiempo que vida como dice el dicho y nada mi gente que yo tengo paciencia y yo sé esperar así que yo sé que ustedes me están ayudando mucho están cooperando mucho para que yo llegue a los 100 mil pero ya juntos llegaremos y juntos lo vamos a celebrar gracias mi gente los quiero mucho y chao pescado y chao pescado Gracias por ver el video